Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseen Caminando sin descansar Los que esperan más Eso, eso, eso Solo abre tu corazón en esta noche Solo abre tu corazón Más, más Esa unción desciende sobre tu vida Esa gloria de Dios llena tu vida Aún más en esta noche Oh, gracias Espíritu Santo Ya hay libertad, ya hay libertad Ya hay libertad, ya hay libertad Tocó brincar Más Ya hay libertad, tocó brincar Recibe, 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 recibe Llénate, llénate, llénate de esa presencia Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Caminando sin descansar Los que esperan Eso Vamos Vamos Tu alas ¡Qué bonito, qué bonito! Todo el poder de Cristo el Rey Fuerte 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 A las paraduras Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas poseerán Esa lucha, esa prueba Déjame decirte No es para que te quedes No es para que te estanques espirituales Esos momentos Es para que te sobrejas en la gloria de Dios Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová galas A las águilas Águilas Ágilas Zanzaná Con el poder de Cristo el Rey Fuerte A las paraduras Los que esperan en Jehová Y a su nombre Espíritu Santo, gracias Capito, muchas gracias Muchas gracias, Espíritu Santo Te he dicho cada vida, me siento La presencia de Dios está en este lugar Quiero agradecer al Pastor Muchas gracias por la oportunidad, por la confianza A la familia pastoral, a nuestros hermanos Franklin Producciones, muchas bendiciones A nuestro hermano Julio Se encuentra en los Estados Unidos Muchas bendiciones a la vida de este varón Lo apreciamos bastante Un gran amigo, un gran hermano En la obra del Señor Nuestras hermanas solistas, que se le bendiga Al Ministerio de Alabanza, muchas gracias Por el acompañamiento Al Ingeniero de Sonido, muchas gracias hermano Bendiciones a todos, a todos, muchas gracias Que se le bendiga